...siempre tan predecible ya, siempre hace así que corre, corre, corre corazón Tú lo haces tú siempre... Las 10 y 5, ¿eh? Y recibimos con un fuerte aplauso al querido periodista Jorge Ernesto Lanata. ¡Bravo! ¡Bravo Lanata! ¿Qué pasó? Gracias por venir, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Tenés credencial? ¿Eh? ¿Tenés credencial? No, no, la tengo puesta la credencial. La cara, la cara. La cara, ah. Porque María, es como mi documento. Que tenían que dejar la credencial para entrar en el Ministerio de Economía. Ah, ¿sí? Sí, 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 a la sala de periodistas. En una época había, ¿te acordás el cuadernito ese que había de tapa de cuero? ¿Vos lo tenés? Sí, como... Ah, guachitos, los viejos los viejos. Sí, nos lo hemos afanado varias veces, ese cuadernito. Claro, que era cuando vos hacían, o sea, te hacían aportes con una empresa y te daba el Ministerio de Trabajo el carnet de periodistas profesional. Sí. Yo nunca lo tuve, ¿cuál lo hizo? No. Yo no lo tuve. Sí, 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 yo tuve carnet de periodistas. ¿Sabés quién lo firmó? Yo nunca tuve. El entonces secretario de Relaciones Laborales, Carlos Tomada. Ah, mirá. ¿Pero quién, pero por qué? ¿Quién otorgaba ese carnet? El Ministerio de Trabajo, cuando regularizabas los aportes previsionales, no sé qué caracocería, te lo daban. Y si sos periodista autónomo y aportás a la caja de autónomos, ¿cómo es la mano? No, pero este era un curro aparte. Era un curro aparte. Esto era para pasar. Igual es peor que te pregunten. Claro, está bien lo que dice Alberto, viajabas por la mitad de precio, podías presentar eso en el cine y no te cobraba la entrada. Hay que ser caradura. Estamos hablando de la época. Estamos hablando de 1604. Otro tema. Vos sabés que habló Kicillof, perdón, habló Capitanich a las 9 y ahora va a hablar Kicillof. Entre ambos presentaciones es el turno, por supuesto, de quien nos guía en el camino de la vida. Albertus. Exacto. Que esta mañana tiene un discurso adecuado al momento del día de hoy. Está todo el mercado financiero esperando la palabra de Corbillón. Al micrófono, apuntale, Doque. Ego exponere sin el ocusio delirio. Voy a hablar sin delirio del ocusión. Atajable, Capitanich. Mediana, claro. Con claridad mediana. Mediana. Meridiana. 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 Ah, meridiana. Nervus non ibi. ¿Eh? No hay cepo. Es verdad. Ibi variatio presium. Alicuandium. Es minuantísimo. Hay variación de presión por un tiempo. Hablale al micrófono. Neglegentes. No importa. Incaelo cuies. En el cielo no hay descanso. Es verdad. In media successu mi aqua aere. En el medio del éxito total estoy con el agua al cuello. Es verdad. Ser impacífica coaberen multiplicas. Mirá. En una coyuntura específica multilateral. Claro. Qué definición. Matricum matric productium durabilis. Con una matriz productiva sustentable. El doctor hace un editorial en latín. Mi certunés. Perdón, doctor. Tenés que entenderlo. De la matriz productiva sustentable es un concepto muy importante. Es nuevo. Yo no sé qué carajo dice, pero lo dice muy bien. Es nuevo. Mi certunés. Estoy bien decidido. Es verdad. Ire dormitium. Estoy totalmente decidido a permanecer inoperante. Doctor. Láqueres canentes clamorexoritur. Porque el que se acuesta cantando se levanta llorando. Mirá. Omnia explorata vere. Tengo la seguridad completa. Habitus non facit monacum. El hábito no hace al monje. Es verdad. Es cierto. Vamos a negociar y articular con la cadena de valores, Marcelo. Mirá. Tomá. Y non requiesent... Gran definición. Patrum. No vamos a descansar sobre las hazañas de nuestros antepasados. Reservacio perdidi. Perdemos reserva. Sed errando corriguitur error. Pero perdiendo se aprende. Non eterno pluit. No llueve eternamente. Invent forcite. Ellos inventan problemas. Es evidentísimo. Non sem perea sunt cuividentur. No siempre las cosas son lo que pareces. Non ne me squiabem citaran sunt sidaroedi. No por tener un instrumento sos un músico, Marcelo. Ver viscreditas. Non operibus. Cree en las palabras. No en los hechos. Muy bien, doctor. De ningún momento. O sea, los hechos son los que menos importan, Marcelo. Marcelo. Nula interpósita mora intervénit superávit utilitas. Supergestus. Sin tardanza, Marcelo, iremos a una utilidad de alguna forma controlada y aglomerada. Perfectamente. La responsabilidad es fazonable. Esa es una utilidad aglomerada es intervenida. Va a sonar, Marcelo, para decirte. Marcelo. Agachate y conocelos. Omnius, omnisis rebus, dejando todo de lado. Mirun in modum, de modo sorprendente. Nun. Nunca. Ahora, nunca. Nunca. Cucur. Cucur. Más que nunca. Ahí está, ¿eh? Estamos en el horn. En línea con el discurso del jefe de gabinete. El hornus. En el hornus. Exactamente. En el hornus. No hay cepo, dijo Coqui. Está bien, tiene razón. No entiendo por qué te indigna. No hay cepo. No, no me indigné. Simplemente que prefiero que me digan la verdad. Yo quiero contar dólares para tesoros. Pero, ¿qué va a decir? Que hay cepo, lo hecha a ganar. Bueno, claro, obviamente. Eso fue lo que dijo hoy aquí Sergio Berenstain. Digamos que el Capitanich tiene que disimular su pensamiento porque si no, lo rajan. Pero lo que yo planteaba con alguna... No, no. Vos hablás del país Jardín Infante y creo que tenés razón. Que llega un momento donde tenemos que empezar a hablar. Porque si no... Y no le convendría que lo rajen, Marcelo. Porque hasta que el presidente dijo que, bueno, todos tenemos que unirnos en pos de globo. Yo creo que el factor de unión que falta, justamente, y esto va en serio, no es broma, es que se diga la verdad. Sí, claro. Entonces, a partir de la verdad, seguramente habría unos consensos fenomenales para encarar el problema que todos sabemos que tenemos. Porque todos sabemos que los tenemos, ¿no? Si todos sabemos que hay un cepo, todos sabemos que la inflación no es un problema de, como dijo Willy... Variación de precios. Variación de precios, no de inflación. Y que cuando él dijo que no iba a tomar medidas grandes, yo me agarré la cabeza. Porque justamente lo que hace falta son medidas. ¿Qué es eso que dijo de la relación insumo-producto? Dijo que... No, bueno, bueno, digamos, anticipó que se vienen restricciones a las importaciones, básicamente. Lo que dijo es que hay que cuidar los dólares para garantizar la matriz insumo-producto. O sea, para que haya algo para morfar, digamos. La matriz insumo-producto... ¿Qué es la matriz insumo-producto? Es básicamente todo lo que la Argentina necesita para producir. Y como la Argentina, para producir, necesita mucho importado, necesita muchos dólares. Claro. Por eso los dólares hay que cuidarlos. No se pueden gastar los dólares en comprar autos importados, dijo Capitanich. ¿Pero anunció que eso se corta, no? No, anunció, no. No, porque él le deja las manos libres a Kicillof. Está bien. Hace como Cristina, yo no toco la plata. Kicillof ahora cuando hable. Pero fíjate que finalmente el discurso de Capitanich está ajustado al hecho de que dólares nos van a entrar. Definitivamente. Finalmente es eso. Muy diferente hubiese sido la historia si él se presentaba y se me decía que hoy son buenos días. Desde este momento la prioridad de la Argentina es conseguir más dólares. Claro. Así es. Entonces vamos a hacer todo lo que hacen los países normales. Claro, aquí hay una discusión. O consigo más dólares o cuidamos lo que tenemos. O ellos cuidan lo que tenemos. Bueno, pero ahí es como el cuento de la buena pipa. Porque entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno? Bueno, para conseguir más dólares necesitamos exportar más. Y para exportar más... Para exportar más se faltan inversiones. Y para que venga se faltan dos años. Mientras en el mundo siguen lloviendo los dólares a una tasa del 4%. Entonces dejémonos de joder. Acá también llueven los dólares, pero al revés. De a 200 millones de dólares por día llueven para afuera, digamos. Exacto. Claro. Así que yo hubiera preferido que me digan la verdad. Pero bueno, se ve que no se puede. Sergio, que es un capo que es muy amigo mío, que me explica las cosas que yo no entiendo, me explicó que no se puede decir la verdad. Que no estamos preparados. ¿No hay dos países, Marcelo? No, es el mismo que he convertido en una sala de... Pero la presidenta hablaba de la educación, lo que hemos hecho con la educación. Bueno, también... La sala verde. No, que bajó. La sala verde. Salita verde. Exactamente. Salita verde. Mientras tanto, la gente que se joda. Más impuestos. Así es. ¿A qué hora habla, Kisi? Ahora. En un ratito. Ah, ¿lo tengo dentro del programa? Sí, lo vas a agarrar más. Sí, sí, claro. Capitanich es más madrugador que Kisilov por cuestiones... No, va a ser la gran cora. Por cuestiones de... Es un poco más grande. Capitanich lo vamos a tener nosotros. Claro. Y Kisilov, que es más joven, se levanta más tarde, va con la nada. Viene con la nada. La idea no es madrugar tanto tampoco. Así que nosotros, nosotros vamos a tenerla, digamos, el comentario y vos vas a tenerla en medidas reales. Y a Cristina siempre la agarra Pepe y ayer. Claro, sí. Claro, a Cristina la agarra Pepe. Porque Cristina habla en el Pride Time. Claro, claro. Decían que no... Pero se ve que está para gobernar la presidenta, ¿viste? Que decían que no lo hicieron. Yo le dije, que volvió con todo. Tenía razón, Lelita. Y perdiste la apuesta, Rono. ¿Quién? Porque él decía que... Volvió con todo. Y Rono lo dudaba si volvía con todo. En realidad, andamos. Van a estar todo opinado. Vamos a ver. Volvió con todo, volvió sin luto. El lunes es el lunes. Y con el perrito. La apuesta mía... El lunes es el lunes. Es la de... Jessica City. Ah, no, la de Jessica City. Ahí perdí. Ahí me pensé que perdí. Perdés, Rolo. Se fueron a Miami. Miami-San Bart. De ahí a San Bart. Exactamente. ¿Y a qué van si no están de romance? En San Bart no hay nada para hacer, excepto... No, no, es un embole, ¿te imaginas? Museo. Estar enamorado. En la playa. Nada más, no hay nada. No hay buena porquería. No hay pescadito de color. No hay nada para hacer, pero nada. El Caribe es lindo. No hay porquería, el Caribe. No, no, no. Yo odio la playa, ya te lo dije. Pero no hay nadie en esa playa. Aparte que a tanto hay tiburones, ni en pedo, ¿verdad? El Caribe está bueno, especialmente en Miami. Pará, 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 que acá... Claro, que acá va el shopping, boludo, no por el... No, no, pero van cuatro días a San Bart y dos nada más a Miami. Te cagás de morir. Pero ellos están recién enamorados. Le recomendamos a Jessica y a Martín el restaurante Puerto Sagua, ahí en la calle. Puerto Sagua. Puerto Sagua, en Collins y la set y la última. Y se fueron a Miami. Exacto, y sí, se fueron a Miami. ¿Dónde fueron? Pero fueron vía Miami a San Bart. San Bart, sí. Pero fueron a Miami. Willy, cuando Dios creó el mundo, ¿lo creó con vos? Porque conocés tú. No, Jorge, el periodista más temible de la Argentina, hoy acaba de confesar, además, de que le teme a los tiburones. Y todo el mundo le teme a los tiburones. Y es difícil dialogar con los tiburones. Yo también. Yo cualquier bicho con el que pueda hablar, sapo. Ahora, cuando el tiburón viene hacia vos, no hay diálogo posible, ¿me entiendes? No, si a la nata lo dejas hablar, le das un métro. Es capaz de conquistar, de convencer a cualquier bicho, Jorge. Que hable. Que hable, sí. Mirá que ha luchado contra peces gordos la nata. Ahora, el tiburón, no entiende de razones el tiburón. Y francamente no he visto tiburones. Pero hay. Sí, Marcelo, se han comido gente. No, no, acá hay en el gabinete. Hay cazones. Yo fui una vuelta a pescar tiburones, señores, en Pinamar. Hay cazones. En Miami hay tiburones. Una cosa es cazón o de tiburón. El cazón es muy rico incluso. Y es chiquito. Yo estuve con un amigo mío hace varios años. ¿En Pinamar? En Pinamar, en un gomón, en medio de una situación relativamente tormentosa. ¿Luchando con tiburones? A 8 o 10 kilómetros de la costa, pescando tiburones. ¿Y había? Ah, no. ¿Cómo? Te diría que no del tamaño de esta mesa, pero poco menos. Mirá vos. Esa no. Sí. Una variante menos agresiva. Me explicaron ahí los pescadores. Te tuvieron que ir a buscar como a Dualde, ¿viste? Que a Dualde cada tanto lo tenías que salir a buscar con las perspectivas. ¿En serio? Nunca más. Lo hice una vez. Nunca más. No, bravo. Entre las cosas que hice una vez, nunca más, está esa. Es muy sanguinario el asunto. Es horrible. ¿Por qué? Y porque el tiburón es muy violento cuando lo subís al gomón. Y no quiere que lo peguen. Y le pegan un tiro. Un tiro. ¿Un tiro? Y claro. Ah, no. Una vuelta estaba con un amigo, el señor Maximiliano Barreiro. Entonces dijimos, vamos a... No, vamos a... El amigo Barreiro. ¿Barreiro casaba tiburones? No, no. Estábamos en Pirabar. Se hablaba. Fuimos a, no sé, a un negocio comprar algo. Había, no me acuerdo qué clase de caña de pescar. Y preguntamos, o de pesca, no sé, un pito. ¿Esto para qué sirve? Para pescar tiburones. Entonces empezamos a averiguar. Entonces explicó el del negocio que había dos formas de ir a pescar tiburones en Pirabar. Uno, con una especie de barco. Otro, medio formal, un barco con... Y otro con una metralesadora. Y otro con lo del Gomón. Averiguamos. Los del Gomón decían que los del barco estaban locos, que era un barco peligroso, que las olas y que eran arriesgados y que se podía hundir. Y los del barco nos decían que los del Gomón estaban locos de la cabeza, digamos, y el Gomón era muy peligroso. Es verdad. La diferencia del precio era sustancial para la excursión. ¿A favor de quién? A favor del Gomón. Este costaba 10% de lo que costaba el barco. Y obvio. Entonces optamos por una mañana, embarcarnos ambos. Dos kamikazes. Sí, total. Era como lo barato. Era un Gomón a pecar tiburones. Porque estaba más barato. Eran dos Gomones. Y vos le decís a burrero. Todo por ahorrar. Era un Gomón hace muchos años. Esto habrá sido hace... Qué sé yo. Yo laburaba con Badía en una radio en Pinamar en el verano. Mirá vos. Mirá los años que han pasado, ¿no? Hace, qué sé yo, 20 años. 20 años. 20 años. Y entonces partimos en dos Gomones. Yo, Barreiro y yo en un Gomón con dos pescadores de tiburones expertos y otro como más chiquitito al lado. El más chiquitito tuvo que volverse porque había una tormenta espantosa y no le aguantaba el ancla, digamos, a como 10 kilómetros de la costa. Y nosotros ahí quedamos. Los cuatro. Esteban Spielberg se inspiran en medio de unos... Mirá vos. ¿Has contado esto? En la historia de Marcelo. En medio de unos bajarracos infernales que aparecen en el medio del mar. Te juro, por Dios. ¿Sí? Unos bichos, ya más creo que son albatros. Los albatros. Miren tres metros de al... Impresionantes. Que empiezan a aparecer cuando los tipos empiezan a tirarle cebo al mar para que aparezca el tiburón. Entonces empiezan a pescar merlusas. Los gobarderos tiburón. Ahí están. Escuché esto. La lucha del hombre y el tiburón. Te recomiendo el plan. Es muy entretenido. Bien, pero voy a hacer... Escuchá, escuchá. Entonces vos salís con el gomón y en un punto del recorrido el gomón se ancla. ¿No es cierto? El tipo va calculando, pues las olas son... La ola en comparación con el tamaño del gomón es como si te viniera encima una pared de 25 metros de altura. Y el tipo va calculando, entonces aceleran el gomón y los frenan arriba de la ola. Y cada X olas no invoca el ritmo y ¡fum! Te entra la ola. Ah, también. Se clava. Se clava el gomón dentro de la ola. ¡Hola! Llega un momento en que, bueno, finalmente parás y los tipos se empiezan a pescar merluzas, ¿no? Y le cortan la cabeza a la merluza. La merluza, exactamente. Y las despliegan alrededor del gomón. Cuando se llena todo de merluza alrededor del gomón, aparecen los pajarracos, estos... No, albados. El olor, el olor a pescar. Y tiran una especie de cebo en una bolsa de arpillera de un aceite de no sé qué cosa que enloquece al monstruo, ¿no es cierto? Y de repente desaparecen las merluzas. No, no, no. ¿Se las come? No, ya dejás de pescar, la merluza no aparece más. Y el capitán anuncia, está el tiburón. ¡Ah! ¡No! ¡Qué momento! ¡Ay, qué miedo! Está el tiburón. Cuando desaparece la merluza es que está el tiburón. Y de repente el tiburón muerde una, obviamente una carnada, digamos, que está atada a una boya bastante grande y la boya sale disparada como a 400 kilómetros por hora y ahí empieza la lucha. ¡Mira vos! Para traer al tiburón, que es una lucha muy compleja. ¿Cuánto pesa ese tiburón? No sé cuánto pesa, nosotros pescamos como 5 o 6. ¿Pescaron 5 o 6? ¿Cómo pescaron? Le meten unos palos en la boca y el tiburón patalea, te quedas todo, quedas rayado, te quedas todo rayado porque el tiburón es muy áspero. ¿Ah, sí? Sí, es arisco, es arisco. Sí, es muy amigable y efectivamente es como, tiene una piel muy, es como una lija espantosa y el olor a tiburón te queda en el cuerpo poner una semana y media. ¿Cómo es el olor a tiburón? Muy, un olor muy fuerte. ¡Ah, la mierda! Sí, sí. Llegó un momento en que por radio nos decían desde Pinamar, vuelvan, que viene la tormenta. ¡Ay, qué mamá! Y ustedes, ¿ah? Y yo nos quedábamos y nos volvamos, encerrajémonos de acá, no había forma. Y los pescadores, ¿no? Los pescadores, ni locos. No quieren saber nada. No quieren saber nada. La vuelta fue algo traumática. ¡Uh! Sí. Sí. ¿Con los tiburones que habían pescado? Seis, arriba del gomón. Más barreiro y yo, a los dos años. Mirá, ahí están todos, ahí están volviendo, mirá. Tiburón a la vida. Una experiencia... ¿Qué es Marcelo, pescador de tiburona? ¡Qué bombazo! Salimos en la nación. ¡Qué gracia! Por ahí, poco menos que no... Sí, en la foto de la nación salimos, ¿por qué no? Poco menos nos tuvimos que rescatar. En el capítulo de la vida en los fúnebres. Exactamente. Jorge, vos para no ser menos... Cuando llegamos había gente, fotógrafos, tormentas. Jorge, para no ser menos tenés que ir a cazar tigres al África, por cuanto menos. Un amigo mío le... Una experiencia horrible. Un amigo mío, le decíamos tiburón, se comió un hombre de ese encuentro. ¡No, no, no! ¿Para qué? ¿Qué haces con el tiburón que pescan? ¿Qué hacen? Se lo comen. ¿Quién come tiburón? Es rico el tiburón. ¿A dónde se come? Pechito, mi pecado, el cazón, el cazón es muy rico. Pero el tiburón, ¿quién se lo come? Alguno lo come. La bachera también se come. Yo nunca vi tiburón. Nunca me ofrecieron comer tiburón, Nicolás. Los tiburón toman sopa de tiburón. ¿Sopa de aleta? Sopa de aleta de tiburón. Pero el cazón al chupín es rico. El cazón es muy rico, sí, claro. Me acuerdo, ya esto pasó hace mucho tiempo, pero me acuerdo que el jefe de la expedición nos explicó que había en el mar argentino, acá en la costa atlántica, tres clases de tiburones. Uno que se llamaba martillo. Claro, que es un martillo. Enorme, y ciertamente inofensivo, y que no lo pescan. Cuando lo agarran lo sueltan porque no sé qué cosa. Porque es bueno. Hay pocos, hay pocos. Después hay uno que se llama, creo que es Calandrum, si no me equivoco, que es el mismo... No, y otro se llama Bacota. Ese es el que más hay, me parece. El Bacota es el mismo tiburón del Caribe, si yo mal no recuerdo, pero como está en agua fría, te asesina menos. Claro. Cuando está en agua caliente, te morfa. ¿Ah, sí? Sí. Acá como tiene frío. Está como más dormidito acá, claro. Tiene frío. La agua fría parece que lo brudea. La anestesiada. Lo hace bueno. Yo creo que, ¿sabes qué? Como cuando estás estresado y crees que tenés un inconveniente, que estás tapado por... No, claro. Te vas con el... Todo queda chico al lado de estar rodeado de tiburones en el medio de la loma del horto. Sí, sí, claro. Llegás a 10 kilómetros de la costa del Pinamar, te juro que no ves nada. Sí, no. Ahí... Entonces, en el medio del mar. Mirá dónde llegamos al tiburón de Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Sí, sí, sí. Y por el marido. Mirá cómo llegamos. Fíjate que de Elía, que está recaliente con Insaurralde, ¿viste lo que tuiteó? De Chupasirio. Chupasirio, leí. Qué terrible, terrible, ¿no? No, y otra cosa... Sí, sí, Martín. No, y otra cosa que tenemos que comentar con Jorge, que mi sospecha de que toda la historia de Guandanara y la separación con Maxi López era toda una gran farce. No, ¿por qué? Ya se va a vivir con Icardi a Milán. ¿Pero dijo que se va a vivir con Icardi? Sí, se va a Milán a vivir con él. ¿Y Maxi López no se va con ellos? No. Y ya dijo, pregúntenle a él si somos novios. A ver, si a una semana de haberte separado diciendo que te engañaron y que es terrible lo que te hicieron, ya te vas a vivir con el amigo de tu esposo. Es que pasó mucho tiempo antes. Ya venía pasando de andes, esto fue una gran farsa, nos engañaron a todos y ahora se van a vivir juntos. Me parece... Yo estoy indignada, no sé vos... ¿Vos te sentís defraudado por Wanda, Longobardi? ¿Vos? ¿Te sentís defraudado por Wanda? No. ¿Pero por qué no, Marcelo? Que le pise... Para mí se rió de todos nosotros. Y si va a Milán que le pise las bolas al toro que está ahí en la galería. Hoy hablaban de eso, ¿no, Marcelo? No hablaban de la galería Vittorio Emanuele. Ah, yo quería contarle a mi Manuel. Como dijo que si era en Milán. Exactamente. Viste que se va a vivir... Vamos a decirlo del toro. Exactamente, exactamente. En la galería Vittorio Emanuele, que es la que une el Duomo de Milán con la Scala. Así que eso es con la galería. Hay una galería en Buenos Aires medio parecida, que es la galería Güemes. La que une Florida con San Martín. Allí creo que es entre Cangallo y... También es parecida a la galería Pacífica. Ah, no, la Güemes. También un poquito. La Güemes es la que está en Florida, entre Cangallo y Bartolomé Mitre. Ah, yo lo que propuse es que un consejo a Wandanara porque hay un procedimiento que te da muy buena suerte. Y yo lo hice y hasta acá llegué. Hay un toro. Entonces, efectivamente, es cierto que seguir el consejo milanés... Sin duda. ...te da mucha suerte en la vida y yo soy una prueba de él, digo, ¿no es cierto? Porque yo hice lo que había que hacer. Hay un toro grabado con mosaicos en el medio de la galería. Así es. Y el toro tiene... ¿Cómo explicarlo, Willy? ¿Cómo? Hay que... Digamos, hay que pisarle las bolas al toro o besárselas también. Depende de mí, no es capaz de agacharse. ¿Vos te referís a sus atributos masculinos? Y cuando pisás ese lugar del toro... Muy importante. ¿Cómo lo pisás? ¿La tiene en el suelo? Sí, claro. Tenés que dar una vuelta entera. Porque el toro está dibujado en el piso. Claro, está dibujado. En el típico mosaico de los pisos italianos. Claro, no tiene cuerpo, no es corpóreo. No, 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 pero está toda la anatomía del toro desplegada en el piso. O sea, vos te parás sobre los... Una pierna del toro. O sea, el toro está tirado de costado, digamos. Está hecho el dibujito, exactamente. Sí, remátate grande. Tú decís que eso te da suerte. Exactamente. Yo fui y lo hice. Y bueno, vos tenés una vida de mierda, porque yo entiendo qué suerte te dio. Es al revés. Si no pisás... Un tipo ignorado por el público, en la casa no le da pelota a nadie. Eso no es que te da suerte, te cagó el toro, digamos. Tuve suerte. Mirá dónde llegué. Claro. Mirá dónde está. ¿A dónde está? Lauda con nosotros. Yo cuando hice esto, hace como 15 años, dije, yo te pedí un deseo. ¿Yo qué pedí? ¿Vos lo sabés, Willy? Trabajar con la nata. Trabajar con la nata. ¿Qué te parece? Exactamente. Y se me cumplió. Y trabajar con nosotros. Bueno, eso no lo pedí, pero bueno. Eso vino. Eso vino. Eso vino. Eso vino solo, eso. Claro. Y si va a Mirán, yo le recomendaría que siga el procedimiento. Sí, definitivamente. Se va al toro que funciona. Mirá vos. Bueno, Wanda ves otras cosas para llegar. Pero parece que no fue el toro. No, no, no. Bueno. Yo también fui, pisé el... ¿Pisaste la bola del toro? Pase el toro a ver si me dejaban hacer mis columnas y no tuve eso. Pero es que tenés que dar una vuelta también. Es pisar y dar una vuelta. Es que daste la vuelta. Hoy no pude. No, nunca. Hoy no pude hacer mi columna. ¿Te das cuenta? Cinco horas casi y no pude hacer mi columna. Tenías que seguir el procedimiento completo, que es pisarle... Y dar la vuelta. Y dar la vuelta. ¿Vos diste la vuelta? No. Y bueno, ¿en qué querés? Bueno, ahora me voy a dar la vuelta y vuelvo a Marcela. Bueno, portate bien. Chau. Te deseamos suerte con Kicillof. Chau. Chau, Jorge.